El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Tu caminete y mi corazón, que da mi vida a tu amor. Muévete en mí, Dios sencillo, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Tu caminete y mi corazón, que da mi vida a tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Hoy queremos presentarnos y queremos pedirte que vengas sobre cada uno de nosotros. Ven y llena este lugar de tu presencia. Hoy te entregamos el control de nuestras vidas y te pedimos, Espíritu Santo, que obres en cada uno de nosotros. Ven como ese fuego abrazado, ven, quema aquellas cadenas, aquellas ataduras que no nos permiten abandonarnos a tu acción poderosa. Ven Espíritu Santo como esa fuente de agua viva, purificando nuestra vida y levándote también a tu vida. Nuestras injusticias, ven a purificarnos, ven a alabarnos. Hoy nos abandonamos totalmente en ti. Creemos en tu presencia, Espíritu Santo. Tú estás aquí, tú estás en medio de nosotros, porque tú cumples tu promesa de estar donde dos o más nos ponemos de acuerdo para aclamar. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por estar ahí. Gracias por estar tocando nuestras mentes, por estar tocando nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo, por estar trayendo consuelo, por estar trayendo salida. Gracias, Espíritu Santo, por estar trayendo paz profunda y un gozo que nunca antes habíamos sentido. Bendito y alabado seas, Espíritu de Dios. Te amamos, Espíritu Santo. Queremos abandonarnos en ti. Bendito seas, Espíritu de Dios. Bendito, Espíritu Santo. Bendito, Espíritu Santo. Bendito, Espíritu Santo. Bendito, Espíritu Santo. drifto, Espíritu Santo. Bendito, Espíritu Santo. Bendito, Espíritu Santo. Muévete en ti. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, deja mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu. 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 Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí, Dios Espíritu. Tú eres grande. Gracias, Señor, por crearnos a tu imagen y ese de cansa. Gracias por nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos, porque no hay otro cuento. Bendito y alabado sea, Señor, te damos gloria y honor, poder y alabanzas a ti, Señor. Vino de alabar, Señor. Vino de adoración. Dame tus palabras de amor, Señor. Atrévete a decirle, Jesús, te amo, te amo, Jesús. Te amo, Señor. Quiero conocerte más y más. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor, bendito sea, Señor, bendito sea, 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 bend Amén. 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 entra a esa presencia del Señor siente ese amor y esas ganas que Él tiene de estar contigo siente su presencia en lo profundo de tu corazón siente todo su amor y no tengas miedo y atrévete a decirle tú eres santo Señor tú eres fijo de alabanza y de adoración tú eres santo Señor eres santo santo te doy gloria Señor te doy gloria gloria te doy gloria Señor te doy gloria 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 Señor te doy gloria 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 Gracias por ver el video.